¡Suscríbete! Oaxaqueños, acérquese y pida a sus ricos tamales oaxaqueños. Adiós, socorrito. Acá está tu chango para lo que gustes y mandes. Déjame en paz, imbécil. ¿Y en la que tú saliste esta? ¿Dónde está? Déjalo, Dios. ¿Chango? ¿Chango? ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? En tu hogar. Chido. Boniquilla, ¿por qué tanta prisa? Pues porque ya nos vamos a descansar todos. ¿Pero por qué tan temprano, mi don Germán? ¿A poco vamos a dejar la ruta así como así? Es una medida de seguridad que estamos tomando para cuidarnos todos. No empiece, no empiece, don Germán. ¿A poco todo esto es por la muerte de don Pascual? ¿Qué? ¿Se murió alguien? Sincho, lo mataron. Y lo peor es que dicen que lo mató un aparecido. Espérate, tú no te burles de eso, ¿eh? No, no, no. ¿No se puede burlar de un fantasma? Chale. Claro que no, porque eso es verdad. Dicen que es verdad. Es que un hacendado dice la leyenda, puras jaladas mecánicas. Cortaron las piernas. ¿En serio? Sí, igual que la leyenda del hacendado. Ya, mi don Germán, deje sus cuentos para otro día. Le va a asustar al chavo, véalo. Mira, a Pascual lo mataron por un ajuste de cuentas, nada más. Mira, mira, cálmate, ¿eh? A ti no te consta eso. Esos son puros rumores. ¿Rumores? ¿Estás seguro que son rumores? Aquí en la colonia todos saben que se juntaba con el tamalero ese a vender porquería. Droga, ya saben, no se hagan, no se hagan. Bueno, bueno, ya, ya. Pueden creer ustedes lo que quieran, a mí no me importa. De todos modos, hoy se cancelan las salidas. Ahí nos vemos. Ya, pero no se... ¡Ese don Germán Rucanrol! Ya lo hiciste enojar, güey. Tranquilo, carnal. Mira, acabas de llegar, no sabes cómo se maneja este business. Mejor lánzate con tu carnala, nos vemos al rato. ¿Seguro no quisiste acompañar a dejar el micro a la pensión? Ahorita voy por él. ¿Quieres unas chelas? No. ¡Sango! Sacatón. ¡Beto! Cuidado con el hacendado. No sé qué hacer, Karina. No sé qué hacer. Lo extraño mucho. Y lo que no aguanto es que esa maldita gente chismosa ande inventando esas cosas. ¿Te sientes mal? No. Ay, me dio... Me dio como asco, pero... Pero yo estoy bien. ¿Segura? Ya, estoy bien, estoy bien. ¿No quieres que te traiga algo? No, 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 no. Estoy bien, ya. Ya se me pasó. Con todo lo que ha pasado yo tampoco me he sentido muy bien. Y es que todos se equivocan. Pascual nunca le entró a esas cosas y mucho menos para venderlas. Pues sí, pero... Pero se juntaba todo el tiempo con Rufino, el señor, el del carrito de los tamales y ya va lo que decían de él. Entonces... ¿Y eso qué? Eso es precisamente lo que me molesta. Los rumores. Vivimos juntos casi diez años. Yo lo conocía. No, no, no. Ahí, perdón, perdón. Pero yo creo que las personas realmente nunca se llegan a conocer así de todo, del fondo. No. Nunca puedes conocer a alguien. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? Te quiero decir algo. ¿Qué pasaría? ¿Qué estoy...? Hola. ¿Qué haces aquí tan temprano, Beto? Pues, ahora resulta que en la base creen en aparecidos. Creo que mejor me voy. Nos vemos. Hasta luego. Beto. ¿Qué dije? Pues, oye, socorro. A su marido lo acaban de matar hace dos semanas. ¿Su marido es Pascual? Sí, es Pascual. No, también. No me dijiste nada. ¿Cómo iba a saber? No soy adivino, güey. ¿Y yo qué te tengo que decir? ¿Eh? Que la gente de por aquí está creyendo últimamente en fantasmas y en aparecidos y todas esas tarugadas. De verdad, tuta. Yo no quería café, gracias. Lo que la gente cuenta. ¿Qué hubo, Mike? Echa, claro. A darle. A darle. Cuídate, nos damos al rato, ¿eh? Fantasmas. Fantasmas. Ya ni la muelan estos. Son unos choros. A ver. Ya cuéntame, por favor, por qué tanto misterio y que yo no entiendo nada del fantasma este. A ver, hace tiempo ya aquí la gente del barrio está contando la historia de un hombre, de un hacendado que supuestamente era el niño de todas estas tierras de por aquí. Se llamaba Diego Castilla o de Castilla, una cosa así. Dice que él era el dueño de todo esto y cuando el gobierno vino para quitarle todas sus tierras, pues obviamente él no se dejó. Y empezaron los pleitos y cuando la cosa ya se puso bien gacha, pues el tipo desapareció. ¿Pero qué le pasó? Pues encontraron su cuerpo varios días después y lo feo es que le cortaron las piernas. ¿En serio? Sí. Eso es lo que la gente cuenta por aquí, quién sabe. Lo que ahora dicen es que los que han visto al aparecido dicen que es él, que hay alguien que no tiene piernas. Claro. Entonces por eso pensaron que Pascual es... porque le cortaron las piernas. Pues sí. Pero, ¿sabes qué? Son puras babosadas. Todo eso que andan contando por ahí son puras mentiras. Yo ni he visto, ni creo, ni nada. Son mentiras. Está bien chafa esta ruta. No hay nadie. Fue mala suerte agarrar esta básica. Me voy a dormir. Ok. Toma. ¿Y esto? No sé, es una manera de agradecerte que estés aquí conmigo. Pues no tienes nada que agradecerme porque lo hago con muchísimo gusto. No sé, no te cuido yo, ¿cómo te voy a cuidar? Cuidarme como si estuviera enferma, como si... No, no, no estás enferma, pero sí estás embarazada. No, ya sé. Ya sé, pero son dos meses y todavía es como si nada. Estás embarazada. Ya sé. Que descanses. Karina. ¿Dónde le vas a decir quién es el padre? Eh, ¿te conformas con saber que así sola estoy mejor? Sí. Hasta mañana. Te quiero. Igual. Señor, súbale. Súbale, súbale, hay pasaje todavía. Jefe, jefe. Jefe. ¿Cómo se subió? Señor, estoy hablando. ¿Señor? Señor. ¿Dónde está? Señor. Tranquilo. Estoy cansado. Es mi cabeza, es mi cabeza nada más. Esas cosas no existen. Tranquilo. Acérquese y pida a su hijo la madre. ¡Ah! ¡Ah! Con su ritmo y delicioso. No, 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 Diosito. No, Diosito, no, 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 no me hagas esto. No, no, por favor, no. Por favor, no. Por favor, Dios mío. No manches. No manches, no manches. ¿Qué hiciste, Manuel? ¿Qué hiciste, carajo? ¿Qué hiciste? Perdóname, perdóname, no te vi. Perdóname. ¿Qué me haces? Perdóname. Perdóname. ¿Beto? ¿Quién? Beto, soy Manuel, ábreme, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Perdón. ¿Qué haces aquí? Tienes que ayudarme. ¿Me puedo quedar aquí? ¿Llevaste el micro a la pensión, por lo menos? No, está en la esquina. Está en la esquina. ¿Estás borracho? Sí. Me tomé una o dos o tres de más. Déjame dormir aquí, ¿no? Por favor. ¿Ya qué, güey? Agárralo ese fuerte, te traigo una cobija y una almohada. Y déjala hacer ruido que mi hermana está dormida. Sí. Sí, Beto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haces aquí? Tú no puedes estar aquí. Vámonos. 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 Adiós. Menos mal. ¿Te sientes bien, Manuel? ¿Estás muy calladito? Perdón, no te escuché. ¿Qué? Que si te sientes bien. Estás muy distraído, muy callado. Sí. Es la cruda nada más. ¿Durmieron bien anoche? Porque yo estuve oyendo ladrar a un perro toda la noche. No sé por qué, pero cada vez que lo oigo como que se me espanta el sueño. Se oye muy gacho. Sí. Es horrible. Chambear. Ahí voy. Beto, Beto. Quería... Quería hablar contigo. Es acerca de lo de ayer. Yo venía en... En el camión. Hiciste algo en el camión, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Te explico, no. ¿Cómo puedes pensar eso? Beto. Ey, 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 Manuel. Ey. Te estoy hablando. ¿Me diste un llegue al micro? No, cariño. No entienden. No entienden nada. ¿Dónde está el micro? Porque yo no lo veo. Eh, ahí está, debe de estar ahí. Ahí debe de estar. ¿Dónde está el micro, Manuel? Allá, allá atrás, allá, allá. Manuel, ¿dónde está el micro? No sé, no sé, no sé. Estaba muy, muy borracho. ¿Cómo perdiste un micro? No sé, estaba en la esquina, ¿no? ¿No está ahí? Está ahí. Beto, Beto, ¿a dónde vas? A la base. A ver si lo dejaste en la base, idiota. Voy. A ver, Manuel, ya cálmate, cálmate. A ver, voltea a verme. Sea lo que sea, ya que haya sucedido, todo se va a arreglar, ¿ok? Cálmate. No. No va a ser así tan fácil. Ahora sí la arregle. Ay, Pascual, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué carajos estabas metido? ¿En qué carajos estabas metido? Vamos a tener que cerrar la ruta. Miren, miren, tranquilos, banda. Ya les dijimos todo lo que sabemos, ¿no? No hay más, no hay más, no se puede. Ni modo, tenemos que cerrarla. Germán, necesito hablar contigo. Espérate, ahorita no. No, necesito hablar contigo, por favor. No, no, ¿ves que pasó algo? ¿Qué pasó? Pues que encontraron otro muerto. ¿En serio? ¿De quién? De Rufín. ¿Y qué le pasó? Pues lo encontraron ahí a la mitad de la calle. Oye, encontraron rastros de llantas y algunos pedazos de una defensa. Es casi seguro que alguna de nuestras unidades fue quien lo atropelló. No creo, ¿quién va a ser? Eso es lo raro. Porque ninguno de nosotros anduvo por esa ruta ayer en la noche. Manuel. ¿Qué dijiste? No, no, nada, nada. Nada, estaba... Oye, ¿y la gente sigue pensando que fue el hacendado ese? No, no, no sé. Lo que sí es que encontraron droga en el carrito del viejito este que mataron. Manuel tenía razón. Esto fue un ajuste de cuentas. ¿Y por cierto, Manuel? No sé. No, no lo he visto. Voy a regresar a mi casa porque mi hermana se sentía mal, así que vamos a rato. Dale. De todos modos, voy a tener que cerrar la ruta hoy, ¿eh? Hasta que todo se aclare. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, Manuel, toca hablar contigo. Mira, mejor nos vemos al rato, ¿no? Este, me tuve que mover de tu casa. ¿Te caigo al rato? Atropellaron a Rufino. Mira, sé lo que hiciste. No, 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 no. No sabes, no sabes nada. Tú no estuviste ahí. Vamos a vernos, vamos a ver qué es lo que vamos a decir, por lo menos. ¿Qué? No vamos a decir nada, porque no me van a creer. Te lo juro que no fue mi culpa, te lo juro. Me distrajo un segundo y esa cosa estaba detrás de mí. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? Mira, me siento muy mal, Beto. Te caigo al rato, ¿sí? Diles que me perdonen, te lo juro. Diles que me perdonen, por favor. Manuel, a ver, no digas eso. Por favor, dime qué fue lo que pasó. Fue el hacendado. Yo lo vi, te lo juro, lo vi. Era él. Manuel, Manuel. Bueno. Socorro. Tengo que hablar contigo. Es sobre Pascual. ¿Qué pasa? ¿Qué? Encontré ese sobre. Tenía unas fotos y estaban escondidas en la casa. Son unas fotos. Tenías razón. Pascual, me ocultaba algo. No, Socorro, déjame explicarte. Mira, yo hace tiempo que quería hablar contigo, pero no sabía exactamente cómo empezar a explicarte, porque ni siquiera yo misma entendía cómo es que las cosas se dieron, pero... ¿De qué hablas? De lo que pasó. Es que yo soy una mujer sola y las cosas se fueron dando poco a poco sin pensar. Te juro que entre él y yo las cosas no fueron planeadas. Simplemente... Dime de qué estás hablando. Yo pensaba que todo se podía quedar así, en secreto y terminada, pero cada vez que te veía, Socorro, yo sentía muy feo porque... Porque yo no sabía... Perdóname, es que yo de verdad cada vez que te veía no sabía ni siquiera cómo... No, ¿cómo pudiste? Socorro, déjame explicarte, por favor, cómo se... Las fotos. Jamás me van a creer lo que pasó. Jamás. ¡Arranca! No, 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 no me hagas esto. No me hagas esto, no me hagas esto. Arranca, arranca. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Me lleva! ¡Arranca! ¿Dónde? ¡Oh, no! Karina, ¿dónde está Manuel? No sé, se fue después de que tú saliste. ¿Por qué? Necesito hablar contigo, pero no le puedes decir a nadie, porque es importante. ¿Qué pasó? Es sobre Manuel. ¿Qué? Se puso borracho y fue a estrellar la micro. Es eso, ¿verdad? No, no, no. ¿Entonces? Atrapallé a una persona y me lo mató. No. Nadie sabe nada, pero alguien va a averiguarlo, ¿no? ¿Estás seguro? No sé, digo, él estaba muy nervioso también. A lo mejor me dijo algo del hacendado, que había sido el hacendado. ¿Manuel te dijo eso? Sí. No sé. Mira, todo fue muy rápido y a mí se me cortó el teléfono y en realidad... ¿Qué hago? Búscalo. Búscalo y que te explique exactamente qué fue lo que pasó. Bueno, me voy a llamar. A ver, a ver si alguien lo ha visto. ¿Qué pasó? Espérame aquí, chiquito. No te muevas. No te muevas. No te muevas el celular. A mí que ya le dio miedo, se peló de la ciudad o algo así. Dale tiempo. Hay que dejar a que se tranquilice, que piense bien las cosas y... Vas a ver cómo tarde o temprano nos va a llamar. Sí, pero... No sé, me preocupa. Lo que dijo del hacendado no es normal. Y él mismo dijo que es una tontería, pero ¿qué tal que le pasó algo? O lastimó a alguien más. Bueno. ¿Qué pasó, Germán? ¿En serio? Voy para allá, sí. Sí, sí, gracias. ¿Qué te dijo? Que encontraron el micro. No te regreso. Ok. Estúpida. Estúpida. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Solo te burlaste de mí. Solo te burlaste de mí. Estúpida. Carajo, 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 carajo. Te mueres de todo lo que te hicieron. Te mueres de todo lo que te pasó. Te mueres de todo lo que te pasó. Carajo. Ah, mi poli. Ya le dije que no supe lo que pudo haber pasado. ¿Cómo que no sabe qué fue lo que pasó? No, mire, esté tranquilo. Yo ya le hablé a su cuate. No debe tardar en venir. Mire, es más, ahí viene ya. ¿Dónde está Manuel? Beto, espérate. La policía quiere hablar contigo. Beto. ¿Qué pasó aquí? No, pues es lo que no sabemos. ¿Y Manuel? No sabemos en dónde está. Nada más encontramos aquí el micro lleno de sangre. Además, la policía vio que tiene unos golpes en la defensa. Piensan que Manuel fue el que atropelló a Rufino. ¿Y toda esta sangre aquí adentro? Bueno, pues a lo mejor quiso esconder el cuerpo y se rajó. Sí, o a lo mejor más bien la gente para la que trabajaba Rufino encontró a Manuel y entonces fue que se lo quebraron. A ver, a ver, a ver, ya dejen de decir estupideces. Están hablando de Manuel. Bueno, cálmate, hombre. Voy a hablar con los polis. Comper. Ven. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Ay, bebé. Ay, las cosas que tengo que pasar por ti. ¿Estás triste? ¿Por qué no vas a conocer a tu papá? No te preocupes. Yo te voy a dar todo lo que necesitas. Todo el amor. Todo el cuidado. Además, a él ni le importábamos. ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién está ahí? Ay, Dios. ¿Quién que sepas de tu amigo? O sea, a ver. Sí, sí. En cuanto sepa de él, yo les aviso. Sí, mantente en contacto. Sí, señor. ¿Ahora qué quieren? Bueno, pues, nada más pedirte una disculpa. No debí haber dicho eso. Mira, brother, lo que pasa es que se pasó de lanza. Bueno, pero, ¿qué les dijiste? ¿Qué les voy a decir? Que no sé nada de Manuel, que no lo he visto desde hoy en la mañana. Pero, pues, si son muy cuates, ¿no? ¿A poco no te he hablado para nada ni nada de nada? No, Chango, no me he hablado. Llámame a un güey, me voy a ver a mi hermana. Oye, espérate, espérate. Por culpa de tu cuate tuve que cerrar la ruta. Así que si lo ves me vas a avisar, ¿verdad? Sí, Germán. Cuando sepa algo de él yo te aviso. Chango, síguelo. ¿Por? Es como por, porque no le creí nada de lo que dijo. Chango. Ándale, que se nos va. ¿Qué más? ¿Me tomó esa pomala cada cuando? Hola. Hace unos cigarros, por favor. Cada seis horas. Este... Ajá. ¿Socorro? Hola. Gracias. Quería pedirte una disculpa por lo que dije ayer. Tú eres el hermano de Karina, ¿no? Sí, yo no sabía que Pascual era tu marido, de veras. Déjame en paz. Oye, perdón. No, no, no me toques. Yo solo quería pedirte una disculpa, de veras, no. ¿Qué querías? ¿Urlarte de mí como lo hizo tu hermana? Yo no sé de qué me estás hablando. Karina es una... Una arrastrada. Tampoco hables así de mi hermana, ¿ok? ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Mira, lo que le pasó a Pascual es una tragedia y lo lamento muchísimo, de veras. Pero eso no te da derecho a andar hablando así de la gente. Todos ustedes van a pagar por lo que hicieron. Karina por lo que me hizo a mí. Y el chango y Germán por lo que le hicieron a Pascual. ¿De qué hablas? Todo está en el sobre que le di a Karina. ¿De qué sobre? ¿De qué estás hablando? Se van a arrepentir. Ya verás. Todos se van a arrepentir. Pues ya me arrepentí, hija loca. Ahí está. Anda, maca. ¿Aquí está? No hay nada. Ahí estaba. Te lo juro que yo lo vi ahí. Ahí estaba. A ver, tranquila, tranquila, ya. No hay nada, no hay nada. ¿De qué estaba? Karina, mírame, ya. No hay nada. ¿Estás bien? No. No, no estoy bien. Ven. Vamos a la cocina que te voy a hacer y te voy a ir. Vamos. Vamos, no hay nada. Tranquila. No hay nadie. No hay nada. A ver, ¿qué pasó? No puedes andar haciendo eso. Estás embarazada. Ya sé. Pero no estoy loca. Te lo juro que yo lo vi. Créeme que te lo vi. ¿Qué viste? Al hacendado. Al que dicen. Ese que se aparece porque era igualito. No tenía piernas. Y te lo juro. Te juro, hermano, que yo lo vi. Primero se me apareció aquí. Y después en la sala. No es nada. Un fantasma aquí. En la casa. No, no te rías. Te estoy hablando en serio. Yo lo vi y no estoy loca. ¿Y qué? ¿Alguien me lo ha visto? ¿Te han contado algo o qué? No. Y yo me encontré a socorro y... Lo único que me dijo fue que... Lea no me dijo nada. Lo único que hizo fue hablar mal de ti. Muy mal, por cierto. Pues es que me lo merezco. ¿Cómo por qué? Pues antes de que te enteres... Por otro lado, te lo digo yo. El hijo que estoy esperando... Es de Pascual. El marido de socorro. No, no es cierto. ¿Qué? ¿Me vas a juzgar tú? No, no es eso factura. Fíjate. Estoy harta. Y largo de este maldito lugar. Pero se van a arrepentir. Se van a arrepentir todos. Yo me encargo. No, no. No, no. 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 No, no, no. No, 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 no. Está bien, aquí te espero. Sí, me cambio y voy. Gracias. ¿Qué pasó? Pues que Socorro está muerta. ¿Qué? Pero si yo la vi ayer, estaba bien. La encontraron en su casa. Le cortaron las piernas. La gente está aterrada. Creen que esto tiene que ver con la historia del hacendado. Algunos ya no quieren salir de noche. Incluso piensan en mudarse. Mira, Germán, a mí todo esto me parece muy extraño. La gente de aquí y sus historias. Yo... Yo no creo en fantasmas. Pues es lo que más te conviene. ¿Por qué? Mira, anoche el empleado de la farmacia le abrió a Socorro. Parecía como si se hubiera peleado. Algunos dicen que fue con Karina. No tiene nada que ver. Que Pascual nunca pensó en dejar a Socorro y cuando se enteró que Karina estaba embarazada pues la abandonó. Uno nunca sabe lo que es capaz una mujer despechada. Y mi hermana, no hables así, idiota. Pero tú estuviste con ella anoche, ¿no? No tienes de qué preocuparte. Sí, estuve con ella. ¿Seguro? Mi hermana se durmió estando yo en la casa. ¿Otra cosa? No. Pues déjame hablar con ella, ¿no? No, no, no. En mi casa no entras. Con mi hermana nada más hablo yo. No se quiera volver a ver por aquí, Germán. Está bien. Yo nada más quería ayudar. Lárgate. Karina. Karina. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tengo que contarte algo. Tengo que contarme esa sangre. ¿Dónde estabas? No te preocupes. Me tuve que guardar. La cosa estaba bien caliente. Es sobre la historia del hacendado. Mira, ya vas a hablar del hacendado, que ese tipo no existe. A ver. Lo sé. Lo sé. Sé que no existe. Por eso estoy aquí. Entonces, deja de hablar de él. Vamos a limpiarse. ¿Por qué no te callas la boca y me escuchas? El hacendado, el aparecido es alguien más. No, no pude encontrar a Karina. No sé si está en su casa. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No te preocupes. Ya la encontré. Perfecto. ¿Cómo que alguien más? Ah, ¿verdad? Ahora sí te interesa. Este alguien más se arrastraba. Le habían amputado las piernas. Por eso todos creían que era el hacendado. ¿Entiendes? Lo supe cuando lo vi. Era Pascual. Pero no supe cómo reaccionar. Traté de defenderme, pero... Mira. Me abrí la cabezota. ¿Y él qué te hizo? Nada. Karina no hizo nada. Se me quedó mirando nada más. Yo no sabía qué hacer. Él y yo solos. Yo solo rezaba. Pensé que iba a hacer algo. A matar o algo así. ¿No crees? Nada más. Mira. Era como si me quisiera decir algo. ¿Qué? Pues, no sé. ¿Quién lo había matado? ¿Quién lo había matado? Por eso desapareciste, ¿no, güey? No, no me entiendes. A ver, Manuel, Manuel. A ver, espera. No, piénsalo, piénsalo bien. A Pascual le cortaron las patotas para que la gente pensara que había sido de la hacendada. Pero ya basta. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué? Lo mismo le hicieron a su mujer. Socorro. Socorro sabía algo. Socorro sabía algo. Bueno, Socorro sí dijo algo de un sobre amarillo cuando la vi. ¿Qué? ¿Cómo que un sobre? Un sobre, un sobre que le había dado a mi hermana. ¿Dónde está Karina? ¿Dónde está Karina? No sé. Quiero buscarla. No, 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 espérate. Socorro también dijo algo de Germán y del chango. Vamos a buscarlos a ellos a la base. ¿Pues qué esperamos? A ver, ven acá. Hay que curarte esa cabeza. No, no, no. La cosa se va a poner peor, Beto. ¡La cosa se va a poner peor! Vámonos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Está allá atrás. Y traía esto. ¿Por qué lo hiciste, Germán? Pascual era cuate. Pero cuando se enteró de lo que queríamos hacer, quiso denunciarnos. No, quítate. Ah, no, asqueroso. Quítate de aquí. La gente es ignorante. Prefieren creer en fantasmas. Aceptar la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la verdad según tú? Que cualquiera es capaz de matar. No me toques, por favor. No me toques. Vámonos de aquí, que nos pueden encontrar. Oye, ¿estás seguro que van a estar ahí? No, no sé, Manuel, no sé. Pero si no están ahí, no sé dónde pueden estar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no arrancas? ¿Qué pasó? No, 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 vámonos. No, espérate, estoy checando. ¡Apúrale! Ay, 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 ¿qué pasó? No, no. ¿A dónde vas? A ningún lado. Aquí no vas. Pero que tendremos que terminar con esto, ¿verdad? No, Germán. Sí. Karina, Karina, ¿es bien? ¿Qué voy a encontrarte? Quédate con ella. No, Beto, ¿dónde vas? ¡Beto! ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? Respira, tranquila. Existen almas que fueron traicionadas y que regresan de la muerte. ¡Beto, espéranos! ¡Beto, no lo manches! Para señalar a los responsables de sus desgracias. ¿Qué le pasó? Me entropellaron. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¡Beto, no lo manches! Lo que la gente cuenta. ¡Beto, no lo aman! Gracias por ver el video.